Y cuando encuentra a la mamá le hace Ese mismo barrano Pero cuando lo coge un perro con la oreja Hace así Bueno, ese mismo marranito Pero cuando ya a la mamá se le escurre la ubre Y él quiere mamarle a la mamá Pero le da la puerca, no se deja Y él le llora a la mamá, le hace qué ¿Dónde nació Silvio Doria? Mi lugar de nacimiento es En Turbu, Antioquia Por allá por el pueblo de las dos mentiras Pueblo bello Perteneciente a Turbu Porque esas son las dos mentiras Porque ni es pueblo ni es bello, pero es bonito ¿A qué edad descubrió que tenía ese talento Para imitar a los animales? Bueno, a los ocho años Empecé a imitar animales Y todavía me acuerdo el primer animal que me aprendí en ese entonces ¿Cómo logras salir al público? Una presentación por primera vez al público Vivía en Cinegalloro De Antioquia Llegamos a Cinegalloro Con mi papá Y un día cualquiera, un día en el campesino Cinegalloro Estaba el parque lleno Y estaba un animador Diciéndole a la gente ¿Quién quiere echar un chiste? ¿Quién quiere hablar algo o qué? Para audirlo aquí Para que le colaboren Entonces yo me le iba al animador Y le tocaba Y le decía ¡Ey, ey! Yo tengo un show Yo tengo un show Y entonces todo el mundo Mira, ahí tiene un show Bueno Total que me montaron Esa fue la primera vez que yo Monté una tarima en Cinegalloro En el año 88 Ok, gracias Silvio Ahí tienen la explicación Cómo surgió este talento Que hoy en Sucre Puro Cuento Les hace su intervención Yo en esta improvisación Quisiera apretar los nabos Sin gastarme mis centavos Pero yo quiero escuchar Que usted me quiera explicar Cómo hacen los tres pavos Los tres pavos El chiquitico El gasero Hace así El pavo viejo Cuando hay cinco o seis reunidos Que le hace uno a la otra De pronto la dueña Está aburriendo Tanto ruido Le hace al pavo El pavo real La hembra se espanta En el verano Ellos se enamoran La hembra se espanta Y hace qué El macho para el copete Y hace qué El hombre en talento Quiero llevar Una grata diferencia A un público Con decencia Que con aplausos Lo eleva Esta noticia No es nueva Se los digo con agrado Yo quiero que con cuidado Y de cualquiera manera La garza garrapatera Y el burro enamorado Oigan cómo hace La garza garrapatera Le digo a garrapatera Porque ella cuando Cuando ve la vaca acostada Es cuando ella se contenta Y hace qué Ah, el burro enamorado Oigan cómo hace El burro enamorado Llegan de la burra Le hace que Presten atención El burro huele a la burra Le hace que Y empieza a botar Un moquito por la nariz Y esa qué El aplauso está sonando Y yo hago Improvisación Ya veo que La inspiración También se le va elevando No sé Mañana Ni cuando Lo digo Por ser sincero Si el burro Garrapatero Ya lo hizo En esa versión Dígame En la ocasión Cómo hacen Los tres carneros Los tres carneros El macho Llega como imponente Y hace así Be 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 Y el pequeñito hace Be Be Y entonces El macho más macho hace Be 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 Y el otro Viene como Como Ya cuando ya tiene Ya tiene pelito en el pecho Que viene de otro potrero Hace que Be 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 Empieza a mover La yupita en la boca Ya se Be 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 No pensé Tanta alegría En este día De hoy Como hace El morro Coy Dígame En este día Como canto en mi poesía En este momento Grato Que esto me salga barato Se lo expreso en mi cantar También yo quiero escuchar Pelea de perro con gato Oiga Para mí es un orgullo Un honor De hacerle Esta imitación Ustedes alguna vez Han visto un morrocoya Haciendo el amor Oiga Cómo le hace a la morrocoya Le hace qué La pelea de perro con gato Que el gato Va muy contento Por una esquina Y de pronto Ellos no se gustan Con el gato Se encuentra el perro con el gato Y le hace el gato Que El perro intenta atacar el gato Y el perro lo taca y hace el gato El caso Sigue contento La alegría está aprendida Por el amor a la vida Viva sucre puro cuento Yo quiero en este momento Ya que usted Ya que usted Se cree el chacho Lo tildo De buen muchacho Porque contento Me hallo Cómo hace el caballo El mulo Y el currao macho Cómo hace el caballo El caballo Llega donde la yegua Le hace Y el mulo El mulo hace qué Vuelve y se lo repito Vuelve y se lo repito Oigan cómo hace el mulo Porque Tenía rato de no hacerlo Y me gusta hacerlo Porque La forma de imitarlo es Abriendo todo Todo lo que son los pulmones Para poderlo hacer Es un Como qué Una revoltura Entre burro Con caballo Trata de hacer Como burro Y aquí les tengo Tres imitaciones nuevas Que me aprendí Quiero que este teatro Me dé la razón O no me dé la razón Aprendí a imitar El elefante Si se llama El elefante No se llama El elefante Yo me vi Yo participé En Colombia Tiene talento Y en Colombia Tiene talento Hubo un señor Que hizo el elefante Pero con un tubo Y a mí no me pareció Con un tubo No Se puso el tubo Hizo como el elefante No Yo me lo aprendí Con la nariz Entonces Un aplauso Si se parece O no Un aplauso Si no se parece El elefante Hace a ti Así me aprendí El elefante Yo sé Que hay muchos niños Y muchos adultos Que de pronto No conocen Este sonido Es un pájaro Que se llama El pájaro cacao Quiero que alce la mano Si lo conocen No lo conocen Pájaro cacao El pájaro cacao Es así Ese es El sonido Del pájaro cacao Hay otro pájaro Que también Me lo aprendí Y es la chirrinclona La chirrinclona Y es la chirrinclona Y es la chirrinclona Es una lechuza Es una animal Muy misteriosa Entonces Yo Me aprendí Esa imitación Pero quisiera Si no me sale Les pido disculpas Esa lechuza Está casi así Más o menos Si la escucharon Si la entendieron Continuamos De este bonito momento Y esta preciosa alegría Me ha nacido Otra poesía Para un público Contento En el corazón Yo siento Que esto pasará La historia Llevarán En su memoria Este folclor Que se expande Démenle Un aplauso Grande Al artista Silpio Doria Que hermoso Que hermoso Para mi es un orgullo Un honor Estar aquí con ustedes Mira como se me eriza La piel De la emoción De ver tanta gente Aplaudiéndome Es un orgullo Para mi Espero que Con sus aplausos Me digan Del 1 al 10 Que le parecieron Todas las imitaciones Gracias 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 por esos aplausos Me voy encantado Con ustedes Se despide Silvio Doria El hombre zoológico Muchas gracias Silvio Un aplauso Bien arriba Que se sienta Sucre Puro Cuento